Comienzan los cuartos de final partido de ida, la arenera uniforme azul contra FUTO uniforme negro. Llevo ahí con el tablero. Gracias a todos por conectarse, esperamos su suscripción y esperamos también sus comentarios y sus likes en este partidazo, partido de ida de los cuartos de final. Ice, Ice. Mateo Espinoza, 99, el goleador del torneo, 65 goles. 65 goles para este mando, el 99. Mano y amarilla para Mansión. En el fútbol de salón las manos son amarilla, así sea para gol, así sea último hombre. Amarilla para Mansión. Allá tienen uno y cero uno. Pregúntale el nombre. Ese es el uno. Ese es el uno. Mansión, ¿cómo se llama? Sí. ¿Cómo llama el otro? Jefferson López. No, 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 yo creo que usted es Javier, usted es Javier. Mansión, me llama Mansión. Javier Medolla, Javier Medolla, Javier Medolla. Javier Medolla, Javier Medolla, Javier Medolla. Me dice Mansión, Javier Medolla. Doble, doble, doble. Ice. Yo no creo, yo no sé. ¡Bien! ¡Bien! Gol de Kevin Restrepo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Juale, juale! ¡El es que ya las suben! ¡Machas, serlo! ¡Ele, ele, ele! ¡Ele, la pone, porfa! ¡Machas, serlo! Ya las suben! 1-0, la arenera. Gol de Kevin Restrepo. Camiseta 13 Iván ¡Gal de polvo, 1-1! ¡Gal de polvo! ¡Gal de polvo! ¡Gal de polvo, 1-1! 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 ¡Polvo! ¡Polvo! ¡Mirad míos! ¡Julio, mirad polvo siempre! ¡Oye, tío! ¡Me está dando mucho espacio! ¡Sí! ¡Más pegados! ¡Vamos! 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 2 a 1 la arenera. 2 a 1 la arenera. ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Bien, escalfio! ¡Voy! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Sí, viste que no han jugado! ¡Vuelve la marca! ¡Vuelve la marca! Justo más cerro en la linecita. ¡Suelto! ¡Suelto! ¡Suelto, Urián! ¡La marca! ¡Abierto, John! ¡Zarra con él! ¡Suelto! ¡Vuelve la marca! ¡Suelto! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Armuchado! ¡Tiraselab! ¡A esa! ¡Vuelve la marca! ¡A la buena, Tini! ¡A la leche, la tiene, dale! ¡Bien! ¡Vuelve la marca! ¡Bien! ¡Buenas! ¡Por lo contra la gente esta! ¡Guli! ¡Buenas! ¡G Municipas! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Qué Body Blazer! ¡Buenas! 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 ¿Estasил? ¡El otro lado! Así que... ¡Vivamos! ¡Vivamos! ¡Para! ¡Gol de Mateo Espinoza! Otro gol del goleador del torneo ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, para atrás, vamos, para atrás! ¡Vamos, no, no! ¡F Kathy, ay, venga! ¡Voyada! ¡Voy! ¡Voyada! ¡No te sino! ¡No te sino! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aguante que ya autorizaron. Tiempo de fútbol. Tiempo de fútbol. ¡La marca! ¡Hablen pues, huevón! ¡Pablo, Pablo! ¡Gracias! 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 ¡S už there! ¡No! ¡No tenemos la blanca! ¡Gracias! 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 ¡Pompas, correlos un poquito para atrás! ¡Gracias! ¡Vaya muera, vaya muera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A marca! ¡Vamos juez! ¡A marca! ¡Que se da! ¡Que se da! ¡Que se acabó! ¡Ven! ¡Ey! ¡Ey! ¡Contralo! ¡Contralo! ¡Ey! 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 Final de primer tiempo. ¡Contralo! ¡C obviu! ¡No fuimos! Segundo tiempo. la arena 3 a 1 ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Dejen comentarios cómo ven el partido. ¿Has enviado usted a alguien? No, no. Bueno, la línea. 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 ¡Adiós! 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 ¡Para que no nos pongan a correr! ¡Adiós! 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 ¡Mobrela! ¡Fuerte! ¡Cójalo! 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 ¡Márrala! ¡Vamos! ¡Lleguen bien! ¡Allá ha Yan当yén! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Naralas! ¡Yeah! ¡Lleguen bien! ¡Dos del 1º Yous! ¡Vamos! ¡Lleguen bien! ¡Adiós! ¡Bajo! Los tres, los tres, a los dos ¡A los dos! ¡Muy balón! ¡Muy más afuera, más afuera! ¡Muy más afuera! ¡Muy más afuera! ¡Está detenido, pa, está detenido! ¡Muy más afuera! ¡Muy más afuera! ¡Muy más afuera! ¡Vamos, vamos! Gol de la arenera, Mara. 5-1. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Señor! ¡Adelante! ¡Sin falta! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ya! 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 ¡Ele! ¡Ele! ¡Vigue acá! ¡Vigue acá! ¡Acá! ¡Señor! ¡Está ahí! ¡Corre! ¡Hay más que doble! ¡Hay más que doble! ¡Marmo! Julio, métase ahí. Julio. ¿Qué tiempo? Quedan ocho y medio. En la próxima hora me regalas tiempo, por favor. ¿En la próxima hora me regalas tiempo? Por favor. ¿En la próxima hora me regalas tiempo? ¡Tiempo! 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 ¿Tiempo en qué? ¿Policito en tiempo? Sí, profeta. De aquí, de aquí. ¡Listo! ¡Llamame para señalar! ¡Bien! 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 Eh, muchachos, hoy no estamos tan apretados. Háganle para que no te vean el tablero. ¡Oye! ¡Mala! ¡Mala es suyo! ¡Buena o mala! ¡Que la vives a él! ¡Moscu, ojo! ¡Que que buena! Bravísimo, Mansión, bravísimo. ¡La marca, polvo! ¡Cuatro, cuatro! ¡Lleva, afuera, cero! ¡Eh, paté! ¡Ven, manfi, ven! ¡Manchito, muchacho, vamos a hacer gol! ¡Cánsiate! ¡Hora con el que sacó! ¡Cígalo, pen mala! ¡Ya! ¡Vuelve, va, ve! ¡Tío! ¡Cállate! ¡Lleva, quinta, lá! ¡Lleva, quinta! ¡Venga, puenta! ¡Cinco y uno! ¡Quedan 6.20! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Dos, tres, cuanya! ¡No falta! ¡Vuelve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale! ¡Para adelante! ¡Adelante, Mateus! ¡Vamos! ¡Hoparta! ¡Hoparta! ¡Vamos! 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 ¡Teo! ¡Teo! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Tire para el piso! ¡La... ...el piso de busco! Están 30 segundos. Están 20. Terminó. Final del partido. 5 a 2, 5 a 3, 5 a 3. Yaco, por la verdad me dijeron que te la drenarás que te salga. ¿Cómo? Que te la drenarás que te salga. A ver, ¿qué decirle al otro mango? Porque tienes que grabarte. No puedes arrepentir en los manos. Pero yo le ayudo. Yo le ayudo. Ayúdeme, por favor. Por eso, ya entró mal. Partidazo 5 a 3, 5 a 3. Ahora se ve un poquito por acá arriba. Fútbol de todas las formas. El blog de Tiaguariste. Un abrazo para todos. Nos encontramos en la vuelta. En la vuelta. Una década. Un abrazo para todos. Gracias por ver el video.